Vamos a entregar el tema compadre para amigos de Fotostudio Melody Esto dice irresistible, se vamos a entregar compadre el ritmo El puro sabor norteño compadre Y este tema, salud para Don Meño, se gana Don Meño Y este tema dice, así compadre ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Esas semanas a currón muy rico Y esos guanachotes Que guanachotes Y esos guanachotes Y esos guanachotes Que guanachotes No importa si me van a acabar Y esos guanachotes Que traigo yo No importa si me van a acabar Y yo sin ellos voy a quemar Por esas tierras son caminar Y yo sin ellos voy a quemar Por esas tierras son caminar ¡Gracias! ¡Gracias! Estos borrachos que tengo yo, no se me van a caer Estos borrachos que tengo yo, no se me van a caer Y yo sé que yo voy a quedar, por esas tierras de tu vida Y yo sé que yo voy a quedar, por esas tierras de tu vida Y yo sé que yo voy a quedar, por esas tierras de tu vida Y yo sé que yo voy a quedar, por esas tierras de tu vida Y yo sé que yo voy a quedar, por esas tierras de tu vida Que aprendas cualquier constitución, dárenos a los hombres ¡Eso llamo! Yo le doy a los demás Y yo les doy aberries Y yo le doy a los demás 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 Gracias.